El diputado Hassan Mojatar le ha recordado a Imbroda lo que pedía cuando se adjudicaba un plan de empleo por parte del Ejecutivo Central, que los nombres de los adjudicatarios para evitar tratos de favor se hicieran públicos. Criticaba al PSOE, ponía el grito en el cielo, increpaba y ahora no practica lo que entonces pedía. Además, Mojatar también denuncia el retraso de estos planes que se iniciaron en junio sin que haya comenzado aún la segunda fase y se estén llamando todavía a personas de la primera. Cree que hay un fallo de conexión entre la ciudad y el servicio público de empleo. Si tanto se pedía por parte de estos gobiernos, no entendemos y además ha habido una crítica bastante importante por parte de los ciudadanos por qué los actuales planes de empleo de la ciudad, de la ciudad autónoma de Melilla, no se han publicado los nombres. Pedimos, exigimos por parte de nuestro grupo que los próximos planes de empleo de la ciudad se publiquen los nombres de las personas que son beneficiarias del mismo, así como darle un periodo de 15 día para aquellas personas que se sientan agraviadas o se sientan perjudicadas por no haber sido seleccionadas en los planes de empleo puedan recurrir. También pide que se contrate a personas sin cualificación que son las que más dificultades tienen a la hora de buscar un puesto de trabajo en una ciudad donde las tres cuartas partes de los parados no cuentan con preparación. Es decir, yo creo que la ciudad y además son todos los puestos para desempeñar funciones dentro de la ciudad autónoma. Es decir, cuando tenemos una ciudad autónoma donde tenemos prácticamente 1.200 funcionarios, donde prácticamente se nos van más de casi 70 millones de euros en nómina, lo que sí entendemos es que se deberían buscar perfiles donde la bolsa de desempleados es mayor importante, que son la gente menos preparada o menos cualificada en peones. Está muy bien que se llamen abogados, está muy bien que se llamen licenciados en arquitectura, pero yo creo que ahí poco vamos a encontrar en las bolsas del INEM. Yo creo que se debería enfocar más a aquellas personas donde es muy difícil que encuentren un puesto de trabajo. El diputado local ha anunciado también la presentación esta misma semana de una moción en la que se solicitará aumentar los topes máximos del valor de alquiler de una casa para los solicitantes de ayuda a la ciudad, que se saquen en arrendamiento las viviendas que están deshabitadas mediante subvenciones a los propietarios y que se flexibilice los requisitos que debe reunir un hogar para que se conceda la cédula de habitabilidad. Solo así, dice, se conseguirá que no se queden familias sin ayudas públicas como le acaba de ocurrir a más de 100 por la rigidez del sistema.